Bueno, pues le voy a ceder la palabra a nuestro presentador de las conferencias, que lo hace fantásticamente, que es José María Reguera, para esta conferencia que tenemos hoy de don Luis Eduardo Cortés. Que, como muchos sabréis, aparte del currículum que os va a leer ahora José María, que no creo que lo pueda leer entero, porque entonces Luis Eduardo no tiene tiempo para su conferencia, pues, pero, fundamentalmente, a nosotros, a lo que afecta a nosotros, Luis Eduardo ha sido, pues, 20 años presidente del Instituto, Luis Eduardo, 25. 25, 25. Entonces, pues, es una persona muy querida en el Instituto Geomológico Español y que conoce muy bien las gemas, conoce muy bien el sector y, en fin, muy querido, sobre todo muy querido, lo más importante. De manera que, José María, tienes la palabra. Muchas gracias, Jesús. Bueno, buenas tardes, sobre todo, y darles las gracias nuevamente por su asistencia a estas conferencias patrocinadas por el Instituto Geomológico Español, por su fidelidad y que cada vez cuenta con más seguidores, lo cual siempre es un aliciente para nosotros. Hoy tenemos el placer, o tengo el placer y el honor, de estar en esta mesa, asentado con don Luis Eduardo Cortés y don Jesús Llanes, que, como todos ustedes saben, son dos pedestales del Instituto Geomológico. Luis Eduardo Cortés, como ex presidente del Instituto del año 1975 al 99, gemólogo, por supuesto, y don Jesús Llanes, como actual presidente del Instituto. Atendiendo a nuestro requerimiento, como siempre, que no se niega, quizá por el cariño que tiene esta casa, don Luis Eduardo, hoy ha accedido a venir a esta última conferencia y deleitarnos con su palabra, por supuesto, con sus conocimientos y con la perspectiva que él tiene de la gemología a través del tiempo. La presentación de don Luis Eduardo sería realmente larga y lo importante es escucharle en sus palabras, que indudablemente serán de interés para todos. Únicamente decir que es licenciado en Derecho, por supuesto, gemólogo, que, como he dicho, fue presidente del Instituto Geomológico Español en el año 1975. Entre otros cargos, ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, ha tenido cargos de relevancia como vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha sido senador y, actualmente, es en IFEMA desde el año 2007 presidente del Comité Ejecutivo. Tiene muchos otros hitos importantes en su currículum, pero ya digo que no vamos a abrumarles con ellos y únicamente decir que, nuevamente, es un lujo contar con su presencia hoy. Sin quitarle más tiempo, nos va a hablar sobre por qué las gemas son atractivas. Por la presentación, a mi juicio, bonita, pero exagerada, pero cariñosa, que es lo importante. Yo estoy aquí siempre, y a veces me preguntáis cuándo puedo venir, digo que siempre que queráis, pero también dejo claro que mi conocimiento actual de la gemología no está al día de los últimos avances, por razones lógicas. Estoy dedicado a otros menesteres en estos momentos, y aunque la gemología ha sido durante muchos años parte de mi pasión y parte de mi vida, en estos momentos no puedo dedicarle más tiempo que la lectura en algunos momentos de los últimos libros e intentar entender los últimos avances que va habiendo en un sentido y en otro en el mundo de la síntesis. Voy a hablaros, entonces, sí, de gemología, pero desde un punto de vista distinto, probablemente a estas horas de la tarde, pues, más ameno, y que nos va a permitir repasar de forma conjunta lo que ha sido a través de los siglos, a través de la historia y de la prehistoria, el descubrimiento de las gemas y el llegar hasta el punto al que hemos llegado, al punto al que estamos viviendo en estos momentos. ¿Cómo se descubren o cuándo se descubren las gemas por parte de nuestros antepasados? Los seres humanos de la prehistoria, pues, probablemente, ahí hay que lucubrar un poco, porque nuestros conocimientos, aunque ya son vastos, no llegan a tanto o a tal detalle, pero sí podemos aceptar la idea de que en la época, la larga prehistoria de la humanidad, pues, los seres humanos de aquella época, vieron, porque era por la vista la forma de llegar al primer conocimiento, veían en el suelo, a veces, como veían otros minerales o veían plantas, veían unos cristales o unas piedras que eran diferentes, que tenían un aspecto distinto y que ciertamente eran más atractivas, porque el sentido innato de la belleza ya lo tenían en aquellos tiempos tan lejanos. Entonces, empezaron a ver minerales, cristales, que les atraían y que empezaron a cogerlos con curiosidad, esa cualidad tan humana que es la curiosidad y que ha permitido que hayamos avanzado tanto a lo largo del tiempo. Sin curiosidad, no hubiéramos podido llegar ni a la décima parte de lo que hemos llegado. Y cuando vas por el campo y coges unos cristales, o ves, unos cristales a veces sucios, a veces oscuros, los coges, los tocas, las reacciones innatas y naturales entonces eran las mismas que podrían ser hoy, y los frotas, empiezas a limpiarlos, empiezas a frotarlos, primero con las manos, supongo que después con algún otro medio, como podía ser la arena, y empezaron a darse cuenta que el aspecto mejoraba. Es decir, que en cierto modo estaban dando los primeros pasos para convertir a esos cristales, a esos minerales extraños en algo todavía más atractivo, todavía más bello, más interesante. Por lo tanto, ese fue, a mi juicio, el primer paso, el primer punto del contacto entre los seres humanos y las gemas. Y a partir de ahí, empezará a considerar distintos estadios, distintas etapas y, sobre todo, distintos datos. En primer lugar, la belleza, que como todos sabemos, es una de las características fundamentales de las gemas. No lo sé, supongo que el concepto de belleza, siendo distinto hace 50 o 60.000 años, al que tenemos actualmente, menos sofisticado, probablemente más natural, pero el sentimiento de la belleza, de la emoción ante las cosas bellas, sin duda alguna lo tenían, igual que lo tenemos nosotros. Y eso se ve cuando ya pasa la prehistoria y llegamos a los albores de la historia, es decir, el comienzo de la civilización, de la cultura. Vemos que en todas, prácticamente, las culturas primitivas, en el planeta Tierra, en aquellos lugares donde hay algún tipo de gema, en todas esas culturas siempre, 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 la belleza de las gemas ha sido algo valorado y utilizado. A veces como adorno, a veces como símbolos, de distintas formas, pero siempre utilizados y en todas las culturas conocidas. El segundo dato sería lo que nosotros también conocemos, gemológicamente hablando, como la rareza. Rareza en qué sentido. En el sentido de escasez, fundamentalmente. Eran raras porque había pocas. Y como había pocas, empezaron a ser inmediatamente más ambicionadas. Había que conseguirlas. Había ya una lucha por conseguir aquello que era un bien escaso, lleno de belleza, lleno de atractivo. Y fue convirtiéndose, poco a poco y casi, sin darse cuenta, también en un símbolo de poder. ¿Por qué? Pues porque lo conseguían los más fuertes. Los más fuertes en cualquier sentido que queráis establecer. Y los que las conseguían, no sólo presumían de ellas, sino que las exhibían. Y era un símbolo, en aquellos tiempos, pues de ser jefes de tribu, o príncipes, o reyes, en cualquier caso gente poderosa. Y así, las gemas van acompañadas de la sensación o del sentimiento y la simbología del poder, desde muy el principio. Y había un tercer dato que también empezaron a considerar pronto, quizás no tan pronto, por razones que entenderéis, que es el de la durabilidad. Si es cierto que esos minerales, esas gemas, esas piedras, sólo podías destruirlas si de verdad te ponías a ellos, si intentabas machacarlas con algún mineral que fuera más potente, pues a lo mejor podías acabar con ellas. Pero en principio, si no se las atacaba de forma violenta, parecía que la vida de esas piedras que pertenecían al mundo mineral podía ser tan eterna como las de las rocas, de las montañas en el entorno en el que vivían. Por lo tanto, casi sin sentir, y a través de toda la prehistoria, y llegando al comienzo de la civilización y de la cultura, ya las gemas tenían reconocida su belleza, la característica de la belleza, la característica de la rareza, que es una que más adelante hay que poner más en cuestión, o más en cuarentena, y por supuesto la durabilidad. Estoy hablando todo el rato, salvo cuando a una excepción, que lo diré previamente, estoy hablando siempre de gemas en su estado natural y sin estar básicamente manipuladas por los seres humanos. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? Bueno, empezaron a añadirle todas esas características, esos datos y esos valores que ahora veremos, que le hemos dado en los siglos posteriores y que tienen al día de hoy. Claro que hay un salto, hay un salto desde la prehistoria, que está muy lejos, hasta los días de hoy, hasta el siglo XXI. La prehistoria que podemos cifrar, que termina hace más o menos seis, siete mil años, bueno, nos lleva al siglo XXI, los pocos años que llevamos vividos de este siglo. Bueno, ¿cómo podemos analizar el atractivo y las características de las gemas al día de hoy? Bueno, empecemos una vez más por la belleza. La belleza ha ido a más, se ha mantenido igual, y la primera respuesta sería, las gemas tienen la belleza que tienen, ni más ni menos, no puede cambiar con el tiempo, sí puede, y lo sabemos muy bien, puede, con un buen pulido, con una buena talla, descubriendo tallas que se adaptan a las características de cada gema. No os quiero decir cosas que son tan obvias, que las conocéis muy bien como gemólogos, pero es evidente que un diamante en talla brillante, pues mejora su atractivo y mejora su belleza, y esa misma referencia la podemos hacer con respecto a otras, muchas gemas, sobre todo las importantes. Por lo tanto, sí podemos decir que la belleza ha ido a más. Insisto, estamos hablando siempre desde el punto de vista natural, llegaremos al capítulo en que esa belleza se mejore de forma no tan natural y espontánea. Ya sé, me podéis decir, por supuesto, que ya el tallar es una manipulación humana, pues es una manipulación humana sobre lo que ya existe. Sencillamente, es retocar aquello que ya existe, no es cambiarlo. Por lo tanto, digamos, de momento, y sin entrar en más profundidades, que la belleza sí ha podido ir a más, y que de aquella forma de llevar los poderosos, las gemas, a veces engarzadas, en turbantes, o de cualquier otra forma, casi todas, casi todas, sin tallar, bueno, al atractivo que puede tener hoy una magnífica gema bien tallada, pues hay un paso, hay un paso importante. Y de esto tampoco hace tanto tiempo, es decir, podemos podemos ver gemas importantes, bueno, que formaban parte del del atrecho, del aderezo de personas importantes hace relativamente poco tiempo, unos siglos, no muchos, y de ahí se ha pasado, no en estos últimos años, pero sí a lo largo de los dos últimos siglos, a lo que conocemos hoy, como las maravillosas tallas y las maravillosas joyas que vemos o que podemos ver todos los días en las joyerías, digamos, en las joyerías españolas, ya que estamos aquí, amamos siempre un poco de patria. Hablábamos también de la rareza, yo decía rareza, escasez, ¿por qué no podemos decir rareza? Porque su forma es extraña, si hablamos de rareza tenemos que hablar fundamentalmente de escasez, y la escasez da valor, desde luego, desde un punto de vista económico, en algo apetecido o apetecible, aquello que además de ser apetecible es escaso, naturalmente tiene más valor. Y si lo medimos en términos económicos, vale más. En la actualidad, por razones obvias, por razones tecnológicas, los medios de que se dispone para escudriñar la tierra en su interior, en sus profundidades, los métodos de extracción, y tantas otras formas que hay de conseguirlo y que conocéis, pues hacen que sea más fácil descubrir gemas de lo que era hace unos siglos, por razones simplemente tecnológicas, no porque seamos más poderosos, sino sencillamente tenemos unos medios más potentes. claro, han aparecido gemas en distintos lugares del mundo donde antes pues era casi impensable que hubiera, si hablamos del diamante, pues bien lo sabéis con mayor razón, diamantes hay en muchos lugares del mundo, no podemos en estos momentos, pero si lo decimos, digámoslo sotogoche, que el diamante sea una gema escasa, porque no lo es, pero sí, sí es cierto que luego habría que valorar calidades dentro de cada gema y eso también debiéramos medirlo cuando hablamos de rareza y ya podríamos decir, bueno, pues de más de un quilate, de estas características de pureza, de color blanco, etcétera, etcétera. Y luego hay otro factor, si hablamos de rareza, no es lo mismo tener que repartir mil gemas que existen o que se conocen o que se tienen entre cien mil personas que tener que repartir, pues no lo sé, muchas más, evidentemente, a lo mejor un millón de gemas disponibles, pero entre siete mil millones de personas que tienen estos momentos este querido planeta en el que vivimos. Bueno, esa proporción, esa comparación, también debemos considerarla cuando hablamos de rareza. Por lo tanto, yo en rareza actualmente diría depende, es decir, en unos aspectos debemos considerar que la rareza es menor, la escasez es menor, pero sin embargo, desde otros parámetros podríamos considerar que sigue siendo la misma o incluso superior. La durabilidad, la durabilidad se mantiene evidentemente, también tenemos hoy medios para actuar de forma que no teníamos antes, también el conocimiento hace ya tiempo, no es de estos años, pero tampoco tanto comparado con las épocas que estamos hablando, que sabemos de la dureza del diamante, de la dureza de las demás gemas, sabemos lo que se puede hacer con el diamante, cosa que antes no se sabía, bueno, todo eso podría afectar, como es lógico y normal, a la durabilidad. El diamante que a mi juicio sigue siendo, no me refiero en este caso a belleza, pero creo que sigue siendo la gema reina de todas por muchas razones que no son cuestión, en la noche de hoy. Y ha habido o hay factores nuevos en estos años que llevamos vividos del siglo XXI, claro, claro que sí, los hay de muchos tipos. En primer lugar, el factor económico, ya sé qué valor en lo que consideramos o llamamos valor económico, pues ha habido siempre. Aquellos seres prehistóricos de los que hablaba al principio, pues no tenían moneda ni conocían el dinero, pero estoy seguro que aquellos que encontraban una gema y la tenían, eso lo hacían valer, y no solo lo hacían valer, sino que incluso supongo que funcionaría el trueque y podrían cambiarlo por cosas muy importantes en muchos momentos diferentes de su vida. Por lo tanto, el valor económico existía. Lo que no existía, excepto los últimos tres, cuatro siglos, es el valor comercial, en el sentido en que lo entendemos hoy. Valor comercial que también le ha dado señas de identidad a todas las gemas, no solo al diamante o al rubí o a la esmeralda o al zafiro, sino a todas. Y yo creo que ha sido importante y creo que ha sido bueno, creo que ha sido positivo, porque a través del comercio de las joyas se ha abierto o se abría el espectro de posibles adquirentes de gemas o posibles propietarios de gemas. Ya no era o ya no es necesario ser alguien especialmente poderoso o ser alguien especialmente multimillonario para poder tener y disfrutar de una gema. Las hay de muchas calidades, las hay todas muy atractivas, porque naturalmente en el tema de diseño de joyas se ha avanzado muchísimo y también la atracción y la belleza con que se presentan sin duda alguna es mayor. ¿Y qué ha conseguido también el factor comercial? bueno esa palabra que se usa tanto en España que es la socialización evidentemente que se ha socializado las joyas ahora están al alcance como acabo de decir prácticamente de todo el mundo de casi todo el mundo y yo creo que eso es bueno podrán variar las calidades los tamaños bueno hasta llegar a las cifras de escándalo que pueden dar algunas piedras algún diamante de color etcétera etcétera pero no cabe duda que cualquier ser humano de esta Europa occidental en la que vivimos y nos debatimos desde hace ya tiempo pues está ahí y está al alcance de todos y a mí eso me parece sin duda alguna muy positivo luego tiene otros valores que a veces son difíciles de valorar transmite sentimientos las gemas pueden transmitir todo tipo de sentimientos y salvo raras excepciones históricas que van relacionadas con el egoísmo salvo en esos casos las gemas transmiten sensaciones positivas sensaciones cálidas de cariño de amor y de tantas otras sensaciones insisto positivas cuando un chico regala una chica una sortija con un pequeño brillante evidentemente está transmitiendo no sólo una gema bella sino que está transmitiendo eso sentimientos de cariño de amor etcétera la transmisión a nuestros descendientes esa tradición ya tan española yo diría que tan universal pero vamos a decir tan española de las madres dejar las joyas a sus hijas en sus testamentos quizás antes en vida yo creo que eso que también es una tradición común y bonita pues también forma parte de la vida de las gemas con nosotros mismos con nuestra forma de ser y de actuar voy a pasar a lo que no he querido tocar hasta ahora es decir nos hemos movido en un campo en el que todo eran gemas naturales y no sólo gemas naturales sino gemas prácticamente sin tocar o sin tratar pero con el tiempo y fundamentalmente con los últimos siglos vamos por situarnos en un siglo en el XIX pues empiezan a haber planteamientos nuevos o desconocidos hasta entonces que las gemas se habían imitado antes claro imitar imitar es intentar parecerse a algo distinto distinto a lo que somos es decir que imitar a las gemas se las imitó a lo largo de milenios por ejemplo la Roma imperial el vidrio los romanos eran muy aficionados al trabajo del vidrio lo trabajaban bien tenemos nos han llegado bastantes ejemplares de vidrio romano bueno con el vidrio con un vidrio verde o con un vidrio blanco podían bien engastado podían imitar 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 perfectamente a gemas reales a gemas naturales y lo hacían pero no dejaba de ser una imitación que tenía el valor que se le quisiera dar pero que desde luego no tenía ningún valor económico tenía el valor del ingenio de los seres humanos que siempre ingeniaban cosas o bien para generar beneficios económicos o para avanzar en otras direcciones pero eso eran imitaciones pero ya en el siglo XIX empiezan a aparecer lo que de forma genérica se dio en llamar y podemos seguir llamando como síntesis o gemas sintéticas que empieza como todo con balbuceos haciendo algo más bien tosco algo muy fácilmente diferenciable sobre todo por aquellas personas que tienen conocimientos pero eso se va sofisticando se va complicando la ciencia en esta materia va avanzando y lo va complicando cada vez más y aquellos que se dedican a separar lo que no es de lo que es pues tienen que seguir avanzando también y estudiando y estando al día de los últimos avances en materiales sintéticos para poder definir porque ahí sí se juega mucho valor económico ahí la diferencia en precio de una síntesis por muy buena que sea a una natural puede ser muy grande por lo tanto sí es importante y luego algo que sin ser síntesis tiene mucha importancia también en el mundo actual en los años que vivimos que son los tratamientos que dicho el lenguaje vulgar que es el mejorar el color de las gemas claro una gema tratada suele alcanzar un nivel de color maravilloso difícilmente o en todo caso digámoslo de otra forma sólo alcanzable en la naturaleza a un alto coste económico es decir una gema que tenga el color del que tienen algunas veces algunas tratadas y que lo tenga de forma natural normalmente su precio será un precio muy alto bueno y ahora de esto aquí están las personas que más saben de estas cuestiones pero no cabe duda que los tratamientos nos presentan una selección de color que es una delicia a la vista muchas veces o casi siempre pero que debemos saber y debemos tener claro que son piedras ya manipuladas benevolamente manipuladas por los seres humanos para mejorar su aspecto y su calidad y que no es la madre naturaleza la única que ha intervenido bueno y eso tiene el valor que tiene y se debe conocer lo deben conocer que lo conocen los joyeros lo deben conocer que lo conocéis los gemólogos y en la medida que sea posible pues lo debe conocer la gente en general si se habla de síntesis de tratamientos etcétera claro que hay que decir algo de los laboratorios para qué nacen los laboratorios pues para hacer exactamente lo que he estado diciendo hay que ser capaces de decir esto es así esto no esto es sintético porque presenta estas características normalmente internas normalmente hay que funcionar ya con el instrumental de laboratorio y son también los que nos deben decir si una piedra está tratada por distintos métodos ya sea térmico el que queráis o no lo está porque para los que tienen piedras o para los que van a comprar o para los que van a vender eso tiene una importancia capital por lo tanto es muy importante los laboratorios gemológicos y qué es un buen laboratorio gemológico bueno en primer lugar debe tener el instrumental adecuado es decir el más avanzado debe estar en permanente recambio debe ir adaptándose a los avances que no se detienen a los avances de la ciencia en cuanto a la mejoría de la síntesis y el laboratorio tiene que estar capacitado prácticamente de forma coetánea a responder a esos desafíos por lo tanto el instrumental en un laboratorio es fundamental las instalaciones también eso es lo más importante en un laboratorio no eso es muy importante lo más importante es como siempre como en casi todo el factor humano los profesionales que estén en los laboratorios bien que estén preparados que estén cualificados que estén al día de los últimos avances que sean personas capaces de enseñar a los demás y hablarles de todo lo que saben que sin duda es mucho pero también capaces de sentarse y seguir estudiando al margen de la edad que tenga cada uno y lo último y lo más importante además de la preparación la honestidad de que sirve un instrumental fantástico de que sirve unas instalaciones magníficas de que sirve estar al día de todo si luego las personas que están al mando de eso son capaces de traicionarse a sí mismos no sirve de nada he sacado este tema porque yo conozco el laboratorio del instituto como es lógico pues yo entré en el instituto me parece que entré a estudiar me parece que en el 73 y ya existía un laboratorio un laboratorio si se quiere sencillo e incipiente pero que tenía un director un profesor de laboratorio que era el doctor Igea que aparte de ser un santo como persona pues era cien por cien de honestidad y cabal en todos los sentidos y yo os digo que eso ha seguido exactamente igual en el gemológico Juan Cózar se incorporó ya era yo presidente a ese laboratorio trabajó junto con Igea durante unos años después Igea tuvo que dejarlo por razones de edad y siguió Juan y nuestro laboratorio ha sido siempre siempre espartano ha sido como debe ser con seriedad con rigor sin aceptar ningún tipo de chalaneo que desgraciadamente vemos tanto en tantas áreas en el mundo actual bueno ese es el laboratorio que tenéis aquí tiene lo más importante las personas de absoluta confianza por tanto yo no quería dejar pasar este día sin hacer una referencia al laboratorio porque me parece muy importante y termino con una muy pequeña referencia al tema de la seguridad si queréis verlo de otra forma de la inseguridad bueno vivimos en un mundo depende que zona del mundo más segura o menos dependerá y luego no solo que parte del mundo sino en que momento de la historia a lo mejor los sitios más tranquilos se convierten en un torbellino y en un lugar de sumo peligro y al revés bueno estamos viviendo unos momentos en que desgraciadamente la crisis económica pues no ayuda al común de los ciudadanos las necesidades se agudizan y las dificultades son mayores entonces pues eso conlleva que en temas como puede ser el mundo de las gemas o el mundo de la joyería pues los riesgos sean mayores y bien lo sabe el sector de joyería que la inseguridad pues les ha afectado y les sigue afectando mucho me consta que desde el gremio de joyeros y de los joyeros en general de acuerdo como es lógico con los responsables de policía etcétera etcétera se ocupan de estos temas pero yo también quiero un recuerdo para ellos porque sé que a veces es duro y es difícil quizás se vean menos joyas ahora mismo en las manos o colgando en el cuello etcétera etcétera pero bueno esas son cosas que pasarán también también son modas yo creo que hay que disfrutar sobre todo las cosas bellas la vida está llena de cosas bellas y de algunas no tanto pero en general de muchas bellas hay que disfrutarlas y y las joyas siempre que se pueda está para disfrutarlas para sentir que las llevas puestas y para que los demás las vean también por lo tanto yo en eso soy de la opinión que no hay momento malo ni momento peligroso para lucir las cosas con naturalidad por lo tanto también un recuerdo en ese sentido y nada más he querido dar un repaso y un vistazo desde un punto de vista distinto al que normalmente hay que seguir cuando se está en gemología cuando se está estudiando cuando se está trabajando cuando se está investigando en torno a ella y algún día tendremos que hablar incluso hacer una mesa de debate que puede ser muy divertido sobre el futuro de la gemología y sobre el futuro de los laboratorios y de la síntesis y todo eso y yo a eso me ofrezco cuando queráis pero pero en debate es decir que fuéramos varios con opiniones diferentes y que pudiéramos discutir y llevarnos la contraria unos a otros a ver si así sacábamos un poco de luz pues muchas gracias a todos por la paciencia en escucharme gracias muchas gracias muchas gracias Luis Eduardo evidentemente como no podía ser menos ha sido un placer escucharte estas palabras que con la que todos los años nos osequias en cualquier caso esta propuesta que nos has hecho yo creo que va a ser bien aceptada el que lo tiene que decir por supuesto es el presidente Jesús pero creo que ya por su sonrisa por su semblante creo que he aceptado el reto y que esa mesa va a ser muy interesante y la haremos en el momento que tengas tiempo y que sea oportuno pues yo creo que yo creo que en el próximo Iberjoyas si tú no estuvieras demasiado liado en esos momentos pero que es una ocasión en la que se reúnen en el Iberjoya pues los principales profesionales del país yo creo que sería el momento indicado para ello para no que no fuera una cosa exclusivamente del instituto sino que fuera el sector el que participara en todo ello ¿no? de manera que si te parece pues recojo el ofrecimiento y lo hablaré con los responsables de Iberjoya pues para para ver cómo podemos abordarlo porque creo que es verdaderamente muy interesante hoy día los laboratorios verdaderamente tenemos un problema muy serio y es como consecuencia de la concentración del interés en prácticamente una dos o tres laboratorios ¿no? GIA fundamentalmente el GIA ¿no? entonces tenemos dificultades ahí de hecho te voy a contar una cosa y es que una primicia y es que para Iberjoya vamos a presentar el nuevo certificado del Instituto Geomológico certificado que en el que incorporamos todas las novedades tecnológicas que hemos incorporado al laboratorio y además una novedad en los certificados españoles y es que el certificado va a ser en inglés el motivo de hacerlo en inglés es precisamente buscar esa clientela internacional que demanda los certificados y que nuestro certificado que es un certificado como tú muy bien has dicho muy serio y muy consistente que es un aspecto fundamental de los certificados que sus resultados sean consistentes a lo largo del tiempo y te voy a decir te voy a contar otra cosa anécdota de hoy también me ha contado Juan que ha visto una piedra de los primeros años nos han vuelto a traer conservamos todos los registros de toda la historia del instituto y me contaba con satisfacción como la había vuelto a graduar pues prácticamente igual que se había graduado a excepción del color porque la escala ahí pues en aquellos primeros tiempos pues había una pequeña diferencia la escala se consiguió en años siguientes pero todo el resto de las características coincidían con la graduación que le hemos dado y a la piedra bien pues vamos a presentar en Iberjoya vamos a presentar el nuevo certificado como te digo en inglés y en inglés buscando estos mercados internacionales y además porque hoy día la nomenclatura pues utilizamos todo el mundo utilizamos la misma nomenclatura que es la nomenclatura anglosajona por lo tanto no tiene sentido tener los dos idiomas que ensucian el documento en sí y esta ha sido la decisión que hemos tomado y lo vamos a presentar en el próximo congreso en el próximo Iberjoya y en el congreso de Prodiam que se celebrará en el mes de septiembre ¿Tenéis alguna pregunta? Adelante Adolfo ¿Tenías una colección que es una no sé si la no sé no sé vamos a ver hablar de snap bottles no es difícil en primer lugar porque es un tema muy bonito que hubo unos años que todos nosotros tratamos mucho es verdad y algunos hicimos algo de colección yo creo que la mejor colección de los que formábamos parte del instituto en aquel momento era de Solinís que tenía una buena y de Sarmiento los dos bueno la mía era humilde que ha sido de mi colección no lo sé yo es que como he acabado coleccionando casi todo pues al final la colección no es buena en nada específico pero tengo si me quedan snap bottles pero también regalé muchos y no lo sé no tengo una colección pero hablar de snap bottles por supuesto el día que queráis es un tema apasionante hombre tendría que refrescar mis conocimientos ¿no? un poco leyendo algún libro más actual pero bueno eso es fácil eso es fácil pero sí es un tema es un tema bonito y que hubo unos años que le dábamos mucho valor pero es un tema atractivo interesante etcétera ¿no? luego ya ahora con el acercamiento a China ya todo el mundo viaja pues los chinos que son muy listos pues ahora venden snap bottles casi a granel ¿no? de estos que hacen y en cualquier mercadillo tienen todos los snap bottles que quieras hasta de vidrio amarillo de Pekín entre comillas pero bueno sí, sí es un tema bonito que podríamos tomar un día pero todas esas cosas es el presidente el que tiene que ponerlas en marcha recogemos era de muchas cosas era de todo lo que de todo lo que era arte oriental porque tenía una magnífica colección sobre todo de temas de Nepal de Tíbet incluso de lo que hoy es Vietnam etcétera etcétera luego pasó eso le pasó eso que pasa tantas veces en España no no quiero criticar no hay nada que yo quiera más que pues como es lógico y todos pues a mi familia a España etcétera pero quiso donar su colección a un museo en Madrid y no lo consigue al final de mala manera pues pues le ponían pegas que si tenía que en fin al final casi pagar porque le cogiera un museo a la colección es decir esas cosas absolutamente imposibles de comprender pero que ocurren aquí desgraciadamente de vez en cuando y acabó acabó esa colección o lo que quedaba de esa colección en lo que se llama museo etnológico que es el que está al final de la calle Alfonso XII en Atocha en la esquina en la esquina sí un edificio neoclásico con columnas no recuerdo ahora si son dóricas o corintias pero un edificio llamativo y ahí está la colección que ahí se la aceptaron a Arjimidio Santos fíjate que ese era un hombre que sabía muchísimo y que es el que nos enseñó gemología a todos al principio sí sí muy bien muy bien muchas gracias alguna otra cosa bueno pues con esta conferencia cerramos el ciclo de conferencias por este curso del Instituto Gemológico Español han sido Enrique ¿cuántas conferencias? 30 conferencias por lo tanto tanto a ti principalmente como naturalmente a José María Reguera nuestro presentador muchísimas gracias porque indudablemente celebrar 30 conferencias a lo largo de un año de una temporada pues no es sencillo las conferencias pues como muchos sabéis pues han sido de lo más variadas desde temas artísticos temas literarios temas económicos y por supuesto fundamentalmente temas gemológicos científicos o educativos siempre y todos ellos con esta variedad relacionado en su relación en su vertiente gemológica indudablemente no es fácil reunir a 30 conferenciantes año tras año con lo cual Enrique enhorabuena un año más te has merecido te has ganado merecidamente las vacaciones y que vengas al año que viene pues con renovadas fuerzas pues para traernos extraordinarios conferenciantes como Luis Eduardo igualmente José María Luis Eduardo muchísimas gracias gracias a todos que tengáis unas estupendas vacaciones y hasta el año que viene únicamente recordarles que las conferencias si Dios quiere se reanudarán el 14 de octubre inmediatamente después del Pilar para aquellos que estén interesados y que sigan estando con nosotros pues saben que a partir del 14 de octubre se reanudan las conferencias muchas gracias y buen verano